¡Aquí estamos! Si será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78, Fernando Palomo. Un placer darle la bienvenida. Partidazo por delante. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Gol! Ahí está el talento. Un amor, un atapado del arquero en este tiro libre. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Su primer partido! ¡Su primer gol! Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente sea... Este pase tiene potencial. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Está un gol de más! Parece que se han decidido por un cambio. ¡Ha llegado bien! ¡Gol! ¡Llegó al final lo que tanto buscaron! ¡Ahí está la igualdad! ¡El disparo en el palo largo! ¡Y llegó! ¡Gol! ¡Es increíble cómo le están dando vuelta al partido! ¡No bajaron los brazos! ¡Ya vieron Andriy Shevchenko! ¡Es una verdadera oportunidad de tener el tiro! ¡Aún puede sorprender! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para disfrutar este jugador! ¡Un encuentro que no tiene más! ¡No se tiene compañía cerca! ¡No se define nada en este partido! ¡Con esta pelota puede! ¡Catajadón de Donnarumma, por favor! ¡Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales! ¡Tapa el... ¡Vaya presión que ahora está soportando! ¡Sabe que si lo mete el festeja en el triunfo! ¡Y gol! ¡Salen todos al festejo! ¡Lo ganaron! ¡Qué sangre fría para patear los penales! ¡Es impresionante! ¡Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase! Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. ¡Creo que tendremos un partido de verdad! ¡La buscaron y la consiguieron! ¡Yo gol! ¡Gol! ¡Y eso no! ¡El defensa! ¡Acá hay posibilidad! ¡Y ahí está! ¡Vaya contundencia de la igualdad hace un rato nomás! ¡Ahora dos goles de ventaja! ¡Este gol es una maravilla! ¡Después de haber dejado al defensor patas para arriba! ¡Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa! ¡Ahí está el descuento! ¡Gol! ¡Gol! ¡La diferencia es de uno! ¡Puede pasar de... ¡Este de delicado no tiene nada! ¡Le pegó un zapatazo impresionante! ¡Casi le arranca la cabeza al arquero! ¡Vaya contundente el balón al defenderlo! ¡Si viene el gol! ¡Ahí cayó no más! ¡El gol del empate por fin llegó! fíjate fernando vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor porque si no nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros sensacional pase se está armando algo pero menos con esto no nos vamos a cansar jugadores un prodigio no dejó con la boca abierta bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo con mario alberto que empezó fernando palomo creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos de esos como para grabar en bhs 49 goles han escuchado bien lleva 49 goles y está a un pequeño paso nada más de conseguirlo lo da hoy yo creo que sí el peligro ahí está el disparo pero de tan lejos que necesitaba un sueño postal a lo que le van a decir en el vestuario cuando llegue porque la verdad que estaba lejos y fue sorprendido el arquero han logrado despejar el peligro se le fue no más le pegó y acá vemos de nuevo como logra vencer al defensor te digo una cosa otro resultado sorprendería a esa distancia tan corta ahí transporta la pelota y en terreno rival que no forma rafael leao con un nivel superlativo de juego y fernando que quiere que te diga como los ojos no van a estar puestos en este juego la figura del marco de la pelota y el perro que se lo va a decir en el Partido que de momento lleva dos goles. ¡Lo hace gol! ¡Gol! ¡Empate ha llegado! ¡Lo que tanto! Este partido está igualado. Vamos a ver el gol de Voltafranco porque mirá, el centro lo puso como con la mano. Y el cabezazo fue... Zidane. Zidane con el disparo. ¡Qué buena atajada! Se viene atacando, no está solo. Con esto se pone la ventaja. ¡Crona atajada! ¡Ahí está y puede ser! ¡Qué manera de dejar el peligro! ¡Paran para patear el primero en la tanda! El jugador que mira fijamente a la pelota, la pelota que ni lo quiere ver, no sabe ni... Presión de su equipo encima, sabe que si lo falla, se termina todo. ¡La tapa el arquero ha terminado el partido! Realmente se tiró muy bien y ahí tiene su premio. ¡Qué bien! ¡Crona atajada! ¡Buscríbete! Gracias por ver el video.